Antes que nada, si lo que necesitas es una interpretación de tus sueños personalizada o un trabajo de hechicería, comunícate a mi correo electrónico o mi número de teléfono. Todos los datos están en la descripción. Buenos días hermanos y hermanas. Soy la hermana Paulina Lombardi y este es su canal, Sueño Manía. No se olviden de suscribirse todos los días subo vídeos. Estoy segura que les va a ser útil. Sin más comencemos. Tenemos un atrapasueños para evitar tener sueños desagradables o pesadillas. Estos objetos se elaboran en líneas generales de manera artesanal y casi siempre están conformados por un aro o circunferencia. Aunque veremos algunos con otra forma, pues las variantes son válidas de acuerdo al gusto de quien lo usa. Antes de seguir, les recuerdo que si les queda alguna duda, dejadla en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, estos objetos, mágicos, se decoran con plumas de aves, caracoles y piedrecillas. Ahora bien, ya sabemos para que tenemos uno colgado en nuestra habitación, pero resulta interesante saber qué puede significar soñar con un atrapasueños. Veamos en este post lo que nos señala nuestro subconsciente cuando aparece este gracioso objeto en nuestro mundo onírico. Ahora, tú y los atrapasueños. Y soñar que te tatuaste un atrapasueños. Sabes lo que significa este objeto y por ello deseas llevar uno a todos lados y que mejor que llevarlo tatuado en la piel. Esto significa la certeza y seguridad de que nada te sorprenderá. Tu equilibrio emocional está en su punto muy bien enrumbado. Y soñar que dibujas un atrapasueños. Este es un sueño que denota mucha esperanza. De manera natural eres una persona optimista que te gusta trazar rutas y tejer planes positivos. Tienes mucha convicción de que todo te saldrá bien. Es una forma de ser que inspira a quienes te rodean. Y soñar que quieres tener un atrapasueños. Seguramente estás en una etapa de búsquedas y por ello sueñas con este elemento. Querer tener uno es la manifestación de querer concretar tus metas. Con toda seguridad esto será un logro para ti, pues eres una persona que se enfoca muy bien en lo que desea. Ahora, soñar con la forma de un atrapasueños. Y soñar con atrapasueños circular. Este tipo de atrapasueños es el más común de todos. El circulo indica ciclos. Seguramente estás pensando cotidianamente en alguna idea a la cual le das vueltas. Quieres ver cerrado este ciclo de tu vida y ello hubo a ocurrir pronto. No te preocupes, tus planes y proyectos serán circulares, es decir, fluirán de principio a fin. Y soñar con atrapasueños romboide. Tus planes y proyectos son dinámicos, quizás un poco abstractos para algunas personas que te rodean. Por ello tienen dos puntas, una apunta al cielo y otra a la tierra. Esto significa que tu idea parece etérea en ocasiones, pero con rapidez pisas tierra y los haces más materia la de Zavals of Activies. Y soñar con atrapasueños cuadrado. Las ideas que te estás trazando son bastante concretas y quizás un poco rígidas. Date la posibilidad de pensar en variadas opciones antes de echar a andar tu proyecto. Quizás estás viendo las cosas con una mente muy cuadrada y tu plan necesita un poco de dinamismo para que fluya y llegue a feliz termino. Y soñar con atrapasueños en forma de corazón. Eres un soñador y seguramente tus proyectos y planes están inspirados en actos de amor por el prójimo o por alguien muy cercano a ti. Es posible que estés enamorado y tus sueños sean con esta persona a la que amas. ¿Quieres ver concretado tu propósito con esta persona? Por ejemplo, te quieres ver unido a ella con la idea de tener una relación armoniosa y duradera. Ahora, soñar con situaciones con un atrapasueños. Estás en un momento positivo de tu vida en el que recibirás muchas bondades de las personas que están vinculadas a ti. Recibirás alguna sorpresa grata, algo que tú has querido lo verás pronto en tus manos. Y soñar que regalas un atrapasueños. ¿Quieres brindar a otros un rayo de luz? Eres un dador de buenas energías y lo haces evidente. Quienes te conocen saben cuán generoso eres. Tendrás la ocasión de ser tú quien le ofrezca una sonrisa de esperanza a alguien que está deprimido. Antes de seguir, les recuerdo que si les queda alguna duda, dejadla en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, ahora, soñar con el lugar donde está un atrapasueños. Y soñar que el atrapasueños está en el techo y gira en el centro de tu habitación. Tu habitación es ese lugar de tu más grande intimidad. Es allí donde ocurren tus momentos de reflexión y en el que te encuentras contigo mismo. Ver un atrapasueños colgando en tu habitación simboliza que debes centrarte en algo que estás dejando pasar. No te disperses y centra tus acciones en eso que deseas completar. Y soñar que el atrapasueños está en tu ventana. Eres un ser libre que desea mirar el mundo y en esa mirada se encuentra un poco de lo que tú deseas lograr. Estás dispuesto a emprender maravillosos proyectos y seguramente lo vas a lograr. Hay riesgos en ellos, pero no tendrás obstáculo alguno para lograrlo y soñar que el atrapasueños está debajo de tu almohada. Eres un soñador por naturaleza, tienes muchas ideas en mente que deseas tener en tus manos. No debes dejar que tus sueños se queden dormidos, debajo de la almohada, debes realizar acciones concretas para que ello pueda ocurrir. Y soñar que el atrapasueños está en tu cartera como amuleto. Eres una persona con supersticiones y supones que llevar el amuleto será el que llevara a concretar lo que desees. Es no está mal, pero recuerda que debes accionar para que cada cosa ocurra. No lo dejes a la suerte. Y soñar que el atrapasueños está en el retrovisor de un automóvil. Eres un ser optimista que no quieres perder de vista tu proyecto, lo quieres ver andando sea donde sea que vayas. Es muy positivo ese sueño pues significa movimiento hacia adelante. Estás guiando tu carro, es decir, tus acciones hacia lo que deseas sin perder el foco. Ahora, soñar con la forma de un atrapasueños. Y soñar que el atrapasueños tiene forma de tela de araña. Tienes planes variados por todos se tejen unos con otros. No hay frontera en tu vida, eres un ser complejo que transmite esa complejidad pero sin enredos. Es decir, eres en medio de lo complejo, un ser ordenado y perfecto. Tus planes no son desequilibrados y ninguno resta importancia a otro. Todo está muy bien tejido en tu vida. Y soñar que el atrapasueños tiene forma de mándala. Hay un orden perfecto que traza las rutas para realizar tus acciones. Hay jerarquías de importancia o niveles de complejidad de tus asuntos. Todos ellos circulan y giran armónicamente. Ahora, soñar con elementos que decoran al atrapasueños. Y soñar con atrapasueños con plumas. Eres muy libre y ningún proyecto te atara. Todos ellos fluirán como las aves en el cielo. Tendrás la ocasión de ver como algunos proyectos de gente que te rodea también se ven materializados. Es estupendo ver las plumas en el sueño. Tu mundo onírico te impulsa a dejar libre tus pensamientos y ser un ser de paz que inspira a tus seres queridos. Tus relaciones son muy armónicas también por ello presta atención a este sueño y anímate a ser más consciente que eres un ser de esperanzas para muchos. Aprovecha este sueño para ratificarte y reconocerte como lo que eres. Echa a andar cada idea que pasa por tu mente. Y soñar con atrapasueños con caracorillos de mar. El mar te conecta con lo infinito. Tus sueños y tus pensamientos van y vienen como las olas. Ten mucho vigor en tus acciones pues eres fuerte a pesar de conectarte con mareas. No hay un asunto que te perturbe, por más inestable que se vea la situación. Siempre sabrás controlarla. Y soñar con atrapasueños con cuentas de plástico. Revisa un poco tus proyectos para que no sea que estés pensando en superficialidades. Conectate con lo más genuino de tus ideas y lo superficial o maleable déjalo o revisalo para que sea más profundo lo que esperas realmente. Antes de seguir, les recuerdo que si les queda alguna duda, dejadla en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, esto fue todo hermanos y hermanas. Mañana volveremos con otro significado. Finalmente no se olviden de dejar sus comentarios. Nos vemos mañana. No se olviden que este canal está hecho para ustedes. Se despide la hermana Paulina Lombardi. Y este es su canal, Sueñomanía. Suscríbanse.